Gracias al periódico Información por darme este espacio para ver la problemática que tenemos las peluquerías con el COVID-19. Mi nombre es Rian Sárez Romo, tengo la peluquería en el mercado municipal de Babel hace ya 25 años. ¿Qué supone perder la campaña de las bodas, las comuniones y las hogueras? Pues supone perder el 30% de la facturación total del año, ya que tenemos unos precios muy ajustados y hay mucha competencia. ¿Hasta cuánto tiempo podría tener yo la peluquería cerrada? Pues haciendo cálculos hasta mayo. Yo en mayo ya se supone que tengo que empezar a facturar porque los autónomos necesitamos tener ingresos para poder pagar todos los gastos. Si no tenemos ingresos difícilmente podemos subsistir. Si la administración es ágil a la hora de pedir las ayudas o de gestionar las ayudas, me consta que no. Que es lento y una vez que te dan las ayudas, por otro lado las tienes que devolver en forma de impuestos, con lo cual te quedas igual que estás. No hay ningún beneficio. Al principio hubo mucho caos en el sector de la peluquería, puesto que desde que empezó el estado de alerta las peluquerías podíamos seguir funcionando. Entonces todo el sector de la peluquería nos hicimos la pregunta de cómo íbamos a dar seguridad si no podemos trabajar a menos de un metro y medio respecto con el cliente. Entonces el gobierno rectificó y sí que podíamos trabajar a domicilio, pero en casas particulares es mucho peor, puesto que si no puedes dar servicio en la peluquería, mucho menos en una casa particular. Entonces se hace con un permiso especial que te da el ayuntamiento o el concejal para que tú te puedas desplazar a ese domicilio. Pero siempre siendo de una manera altruista y para personas con movilidad reducida. No porque llama la clienta de turno, ven a mi casa que me quiero peinar. No, solamente se hace con ese fin, para ayudar a personas con movilidad reducida. ¿Cómo vamos a salir de esto y vamos poco a poco volviendo a la normalidad? Pues hoy por hoy lo único que yo puedo recopilar son los datos que hay en internet, pero no hay ningún protocolo por parte de la administración que nos den unas pautas a seguir cuando esto empecemos a funcionar de manera normal. De esta manera yo quiero dar totalmente mi apoyo al pequeño comercio porque en todo esto que está pasando, los peor parados o los más perjudicados somos los pequeños comercios, la hostelería y el pequeño comercio. Así que todo mi apoyo y a mí me gustaría que cuando esto pasara nos ayudáramos mutuamente comprando en la tienda de barrio. Y así de esta manera podríamos ir activando un poco la economía local de la ciudad, de los pueblos, de los barrios, en fin, siempre apoyando al pequeño comercio. Gracias. Gracias. Gracias.